El equipo de Duatlón Veracruzano, Raduatlón, encabezado por Ramos Herrera Zabaleta, dio a conocer su próxima actividad en un evento de corte nacional. Ya tenemos dos eventos internacionales ahorita en puerta. El primero es el medio maratón de Ciudad de México, el 30 de julio, donde va a estar un servidor compitiendo, junto con tres a cuatro atletas más del equipo. Y posteriormente tenemos el 27 de agosto el maratón de Ciudad de México, donde voy en calidad de entrenador, con 11 integrantes del equipo. Ahora pues ya creo que el equipo ha crecido, todos están súper motivados y esperamos los mejores resultados. El Duatlón Veracruzano señaló que tras el evento en la Ciudad de México, se enfocará en el campeonato mundial de largas distancias. Tenemos el campeonato del mundo de largas distancias en Suiza, el 3 de septiembre. Estamos ya ahorita viendo lo de Laval, que era el tema que nos estaba frenando un poquito para hacer todos los demás trámites, hasta donde sea, vamos a estar compitiendo en la categoría 30-34 años de dicho evento, donde son correr aproximadamente un maratón y 150 kilómetros de bici. En cuanto a la actividad en el Grand Prix francés de Duatlón, señaló que retomará participación la segunda mitad del año e informó que además de él, ya existe otro duatleta mexicano en la rama femenil, compitiendo en la primera división de este deporte en Francia. Para RTV Más Deportes, Eric Salgado Pérez.